Mi nombre es Gabriela Alor y en compañía de los maestros de la Universidad de Veracruzana, Alejandro Alafica, Beatriz Escobedo y Oscar Silva, voy a presentar el tema análisis comparativo de métodos para determinar la deflexión en vigas de acero por el método teórico y el método de elemento finito. A lo largo de los años el nombre ha ido innovando en el diseño y la construcción de las edificaciones, los cambios han sido con los materiales, la geometría de los elementos estructurales y las alturas, teniendo en cuenta siempre la resistencia y un factor de seguridad considerable para que al momento de que ocurra algún fenómeno natural, ya sea sismos o vientos fuertes, la edificación no rebase su estado límite de falla. Antes los cálculos se hacían manuales mediante ecuaciones diferenciales suponiendo los efectos físicos que pudiera sufrir algún elemento de la estructura, ya sean deflexiones, rotaciones, torsiones, deformaciones, entre otras muchas. Ahora con las nuevas tecnologías se puede visualizar estos efectos a través de softwares especializados en modelar y simular elementos. Otra forma en la que se pueden visualizar algún efecto físico en estos elementos es por medio de pruebas experimentales. Con estas formas se puede dar paso a hacer una comparación entre estas tres. Una vez teniendo los modelos predictivos de las deflexiones de una viga, la simulación computacional y el análisis de forma analítica, tomando en cuenta los datos experimentales, cómo se puede saber que están cerca de la realidad, es decir, qué tan precisos son. Y en este trabajo se va a analizar comparativamente las formas de determinación de deflexión en vigas de acero. Como objetivos tenemos determinar la solución de la ecuación diferencial para modelar la deflexión de una viga por el método teórico, modelar las vigas en un software especializado, el SOLIDWORKS, comparar los resultados de deflexión por los métodos antes mencionados y los datos de la prueba realizada por HUO en 2017. Una vez que se tienen estos datos, se pretende encontrar la precisión de cada método con respecto a los resultados experimentales. Cuando se pretende construir alguna edificación, se empieza con saber cuál es la necesidad, qué prioridades cubre, por ejemplo, que se construya alguna escuela, un hospital, alguna casa habitación o departamentos. Una vez que se sabe cuál será el fin de esta edificación, comienza la estructuración, que llevará a qué necesita para que la edificación cumpla con el fin establecido. Se realiza un análisis de cargas y un análisis estructural. Se realizan los dimensionamientos de cada uno de los elementos y una vez que se tienen, se proyectan a través de planos con especificaciones. Ya que se tienen estas especificaciones, se hace un análisis de costos. Una vez que se tiene el análisis de costos y se aprobó, ya se puede empezar a realizar la construcción que va de la mano con la supervisión. Es importante que cuando se tengan dudas acerca de la respuesta que tiene algún elemento estructural, se haga un análisis detallado. Así se tiene con mayor certeza la reacción ante las cargas que se puede estar sometido. Y este trabajo le da importancia al análisis detallado de las respuestas de la estructura, especialmente las deflexiones de una viga de acero. En este trabajo se va a tratar la predicción de la deflexión en un margen de error aceptable para los métodos estudiados contrastados con los datos experimentales. Este trabajo como limitante no predice fracturas, solo predice deflexiones. Es para una viga hiperestática, no es para vigas continuas. Se analiza la deflexión en vigas de acero. La viga no se diseña, el perfil estudiado es un perfil ya propuesto. Para la metodología tenemos los datos experimentales obtenidos por Hugo. En la figura 1 se muestran los detalles en donde se llevó a cabo la prueba, que consiste en una caída de un martillo que tiene un control de carga. Para poder obtener las fuerzas de los datos experimentales, la viga se somete a una carga y la viga a lo largo de ella tiene unos sensores para poder obtener las fuerzas a las que se sometió. En la figura 2 se muestra la viga completamente, los apoyos los cuales son articulados y en el centro se muestra una placa de refuerzo, para que al momento de que se aplique la fuerza, esta viga no se tuerza, ya que no queremos saber su torsión, sino su deflexión. Se muestra una tabla en la que se detallan las medidas de la viga de los perfiles. En este caso usamos dos perfiles de acero, uno laminado en frío y otro laminado en caliente. El perfil laminado en frío mide 266 milímetros de altura con 182 milímetros de pera alta, 6 de espesor del alma y 6 de espesor en el patín. Para el perfil laminado en caliente tenemos 250 milímetros de altura, 125 de pera alta, 6 de espesor del alma y 9 de espesor del patín. Los sensores captan cuatro fuerzas, las que se muestran a continuación. Son Fmax, que es la fuerza máxima, Fcp, que es la fuerza de impacto promedio, Fpp, la fuerza concentrada estática, y Fp, que es la fuerza en la que la viga alcanza su capacidad plástica. Para este trabajo se utilizará la fuerza estática. Y se muestran los resultados de la prueba experimental. Para el método de elemento finito usaremos el software SOLIDWORKS, el cual este software modela elementos en 2D y 3D. Puede ser una pieza o un ensamblado de varias. Se hacen simulaciones con diferentes análisis que tiene el software y se comunican los resultados a través de planos, tanto de la figura como en reportes de la simulación. Para este trabajo se dibuja el perfil de la viga con sus medidas que se mostraron anteriormente de las pruebas experimentales. Se hace un análisis estático. Para este análisis estático se selecciona el tipo de material, para este caso acero laminado en frío y acero laminado en caliente. Se seleccionan las sujecciones, que serán apoyos articulados, la carga en el centro de la viga y el enmayado. Este será para el análisis de elemento finito. Y se muestran los resultados de la simulación. Se muestra también los resultados, pueden ser tensiones, deformaciones unitarias o desplazamientos, como se muestra en la figura 7, que es algo en general y después se puede visualizar mejor especificándole qué es lo que se quiere. Se muestra la deflexión en vista isométrica y vista frontal. El análisis teórico se hace para los dos tipos de perfil. Para el análisis teórico se resuelve la ecuación d cuadrada de y sobre dx cuadrada, que será igual a menos el momento de flexión que rige toda la viga entre su rigidez. Esta rigidez es la multiplicación del módulo de Young por el momento de inercia. Esta ecuación se va a resolver por el método de la elástica y el método de la delta de Irak. Para este método, la viga se dividió en dos tramos. El primer tramo que rige la viga antes de la fuerza, la fuerza a la que está sometida, y el segundo tramo que rige la viga después de la fuerza. Y se muestran los resultados del método teórico. Donde la deflexión máxima que se encuentra en el centro es menos 1.05 contra menos 0.817 de la experimental para el perfil laminado al caliente. Ahora, para el perfil laminado en frío, la deflexión mayor es 1.18, que es el método teórico, contra el método experimental que es 1.001. Para los resultados del SOLIDWORKS tenemos que para el perfil laminado en caliente es menos 1.034 contra el 0.817 del experimental. La figura 6 muestra cómo estaría la deflexión. El color rojo representa la deflexión máxima de la viga bajo la carga. Para los resultados del SOLIDWORKS para el perfil laminado en frío, tenemos que el SOLIDWORKS nos dio menos 1.103 contra el experimental que es 1.001. En conclusión, los errores cuadráticos medios son muy pequeños, lo cual representa que los resultados son confiables para poder diseñar alguna viga para un edificio. También para tomar en cuenta que tanto el análisis por el método de elemento finito como por el método analítico dan buenos resultados y contra los experimentales.